Atrás, al momento que estás viendo al niño. Bien, ya lo estoy viendo en este momento. Me decías que generaba cierta resistencia en él, que no te miraba, que desviaba su mirada. Sí, así tal cual. Él mismo, ¿me permite llegar al momento de aquel sufrimiento que hubo junto con su madre en el momento de su concepción? Mírale a los ojos y determina si existe alguna resistencia en él para hacerlo. No, él permite que yo le revise y logro entrar, a pesar de cierto bloqueo que hay, logro entrar en su mente. Dile que te llegue el momento de ese parto, que trasladas con él a ese episodio. Bien, estoy observando los profesionales de la salud que se encuentran allí. ¿Es de día o es de noche? Es parte ya, atardeciendo ya. Observo, hay cinco personas dentro de este quirófano. ¿Ya están en sala de parto? Sí, ya estamos allí. Muy bien. Quien coloca la anestesia, va a ser un procedimiento en términos correctos, en nivel de protocolo. Pero algo sucede con los bloqueadores nerviosos porque parte de su cuerpo no se alcanza a anestesiar. Cuando están haciendo el procedimiento, esta mujer grita de dolor. Se está relatando tal cual sucedió al evento. El niño en ese momento se coloca en posición fetal, siente el sufrimiento de su mamá, se siente, las pulsaciones del niño empiezan a subir extremadamente, se encuentra más o menos por unas 200 a 215 pulsaciones. Está extremadamente acelerado. Hay una complicación en el momento de sacarlo ya. ¿Cuánto tiempo dura ese dolor? Ese sufrimiento dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Sí. Hay un momento donde el niño se intenta básicamente ahogar en los mismos líquidos amnióticos de la mamá. Ya. ¿Sale de manera natural o le hace cesárea? ¿Le hace cesárea? Sí. Una especie de procedimiento quirúrgico. Pero el niño sufre un problema que es que no hay la llegada suficiente de oxígeno oportuno a su cerebro en el primer momento. Hay una hipoxia. Hay una hipoxia que pasa en el niño. Esto lo hace... Ya nace. Ya nace. Esto inmediatamente siento que esto parece ser que tuviera como un propósito especial con este niño. Vamos atrás entonces. Vamos atrás al momento en que están anestesiando. Bien. ¿Ya está el anestesiólogo dispuesto a colocar la anestesia? Sí. ¿Raquidia? Sí, ya estoy en el momento. ¿Es una mujer o es un hombre? Es una mujer. Obsérvale a los ojos. Paraliza al momento y obsérvale a los ojos y mira si es ella o quién es. Ella es una mujer que venía con unos trastornos de tipo mental bastante fuertes después de haber tenido una separación con su esposo hace poco. Sí. Después de haber disuelto su matrimonio totalmente y sus hijos quedaron un poco expuestos porque ella prefería estar en su trabajo. Que atender su familia, su hogar. Y en ese momento, un día antes de que ella fuera a trabajar, tuvieron una gran discusión con su esposo. Su esposo se llevó a sus dos hijos. Ella en ese momento quedó mentalmente totalmente desequilibrada. Emocionalmente estaba muy triste. Cuando ella llega a trabajar, es un procedimiento que hay que hacerlo en total tranquilidad y en total serenidad. Ella comete un error cuando está colocando una anestesia. Entidades no existen en ella cuando lo está ejecutando. No, ella hasta ahora estaba entrando en ese periodo de desequilibrio. Pero sí lo que logro observar es que ellos utilizan todo este momento, toda esta instancia de sufrimiento para poder hacer un bloqueo cerebral en el niño. Cuando dices ellos, ¿es porque hay alguien que no es humano allí? Sí, había una entidad rectiliar en el quirófano. ¿Está dentro de alguno de esos doctores? Era uno de esos médicos, William. Ah, era uno de los ginecólogos. Era uno de algunos de los que estaban haciendo procedimientos quirúrgicos. Es un rectil que tiene la apariencia igualita al ser humano, solo que su configuración interna, su material de ADN, es totalmente diferente de nosotros. Vamos al rectil ese. Observen qué médico está. Bien, lo estoy observando en un, es un señor como de unos 62 años de edad. ¿El médico? Sí. Estudió con nosotros, con los seres humanos. Ha estado durante muchísimo tiempo en diferentes hospitales y clínicas haciendo ese tipo de intervención. Él hace que algunos procedimientos logren fallar porque se basan en la medida del sufrimiento del ser humano para poderlos intervenir y bloquear. Estoy observando este ser, tiene en este momento un traje de mayo de color bilotinto. Sí. Estoy describiendo el momento de lo que está pasando en este instante. Y cuando la mamá del niño empieza a gritar, él para de hacer cualquier tipo de procedimiento y observa a los ojos a la mamá y penetra a través de la mente de su mamá. Bloquea el cerebro de su mamá y aprovecha ese instante de dolor que estaban en comunicación de la mamá y el niño para hacerle un bloqueo cerebral del niño. ¿Eso lo hace el rectil en ese doctor? Sí, eso. No, William, no es el rectil en el doctor, es el doctor que es un rectil. Ah, que es un rectil. ¿Cuál es el nombre de ese doctor? Ahí le llaman... Veo un... Yo no sé si es el nombre verdadero o es, pero observo en su bat, en su traje de mayo. Sí. Dice Antonio Fagin. Antonio Fagin. Sí. No sé si era el nombre verdadero de él o se había colocado el traje de algún otro cirujano, pero ese es el nombre que estoy identificando y lo estoy mirando en su parte izquierda. Bien, entonces observas que él mira, centra su mirada a los ojos de la mamá. Y del niño. A su mente y del niño también. Y del niño también al mismo tiempo. Al mismo tiempo, déjame hablar con él. Haz cambio ahora. Antonio, ¿me escuchas? Escucho. Estás en una sala de parto. Hay una señora que la anestesia no la toma el organismo como debe tomarla, no la asimila como debe asimilarla. Hay un periodo de sufrimiento por el dolor y parece que tú como que disfrutas de eso. Yo disfruto del sufrimiento del ser humano y hago la intervención de niños en el momento de su concepción. ¿Haces la intervención de niños? En el momento de su concepción, alguno antes de que tengan contacto con sus seres humanos. ¿Cómo así que en el momento de la concepción? O sea, que tú asistes también en el momento en que la pareja está en su relación sexual. Así es. Desde ese momento asisto para que todo sea un procedimiento en conjunto y empezar a bloquear desde ese momento. Para que ese niño ni esas personas tengan conexión con su verdadero humano luz durante ese periodo. A ver, Antonio, es decir, que por lo que tú me dices, tú asististe a Yolanda, a su esposo, en el momento de concebir a este bebé. Así es. ¿Y cómo conocías a Yolanda y a su esposo? ¿O eran pacientes tuyos antes o cómo era eso? ¿Me lo puedes explicar? A Yolanda, a su esposo, nos hicimos grandes amigos. Somos amigos en la actualidad. Yo he estado... Y pero en la actualidad el niño tiene seis años y tiene problemas. Y he ido a su casa y he compartido su mesa con ellos también. Y he estado todo el tiempo interviniendo a través de la mesa. Ah, comparte su mesa. Sí. ¿Y cómo actúas tú en el momento de la concepción entre en que una pareja está en su pleno acto sexual? ¿Cómo actúas tú para controlar una fecundación? Una vez que ellos terminan de tener la relación sexual, hubo un momento grande de discusión en ellos. Después de que terminaron de hacer el amor. No es raro. Eso siempre, casi, casi siempre sucede. Y realmente en el momento ese, amor como tal no estaba surgiendo. Estaba surgiendo en un momento de puro placer. ¿Y sabías que había un proceso de concepción adelantándose? Sabía que ese espermatozoide y ese óvulo se iban a hacer la conexión. ¿Y cómo bloqueas para que el humano luz en adelante no tenga oportunidad? Porque yo bloqueo a través de un campo electromagnético a ese óvulo. Y lo encapsulo, pero permito que se desarrolle. Cuando el momento de su nacimiento, yo vigilo todo el transcurso de su desarrollo fetal. Estoy totalmente vigilando a que no haya ningún tipo de conexión con otro ser. Soy celoso de esta parte. Nuevamente, cuando este niño nace, utilizo el momento de sufrimiento de la madre y el niño para bloquearlos totalmente. Ya no bloqueo solamente su feto, ni lo proteo, sino cuando nace bloqueo directamente sus mentes. La de su mamá y la de él. ¿Por qué? Porque son para mí, porque me van a pertenecer a mí, porque ellos me van a adorar a mí. Para ti, te van a adorar a ti. Además, el niño tiene contacto conmigo directo constantemente, me logra ver. Hablamos juntos. Entonces, por lo que me dices, ¿vienes haciendo un trabajo similar desde hace cuánto tiempo? Tienes ya determinada edad avanzada. Es que no solamente ha sido a ella, ha sido a muchas mujeres y a muchos niños que he intervenido. ¿Cuántos niños? He logrado intervenir a más o menos unos 7.000, 8.000 niños. Niños intervenidos. 8.000 niños. Algunos lo diagnostican con parálisis cerebral, otros con síndromes mentales. Pero yo he estado participando en el bloqueo de esta mente desde hace mucho tiempo. Y utilizas los hospitales, utilizas las clínicas para establecer ese tipo de conexiones con las parejas. Tienes un control. O sea, tú operas como médico ginecólogo. Las parejas van a ti y manifiestan la necesidad de procrear, de tener un niño y comienza todo tu proceso. ¿Es así? Es así como yo actúo. Muy bien. Y lo más complejo del asunto es que no lo deben identificarme porque mi apariencia es totalmente como el agón humano. O sea, que tú no eres Antonio Fagin. No. Yo me hago pasar como Antonio Fagin, como un cirujano. Entonces ahora, tú me das ahora el verdadero nombre. Tu verdadero nombre. Yo me llamo Malayo. 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 Bien, Antonio. O Malayo. Déjame con Palevi. Haz cambio. Palevi, ¿me escuchas? Sí, William, te escucho. ¿Escuchaste a Malayo? Sí, escuché al supuesto médico. Y tiene conocimientos médicos, que es lo más complejo, ¿no? Pues es preparado, es un médico formado. Vamos a hacer una investigación a este ser, a este ser humano. Bueno. Sí, muy bien. Bien. O mírale a los ojos a Antonio y me dices si él permite que tú lo mires. ¿A quién? ¿A Malayo? A Antonio o Malayo, sí. Malayo, cuando lo estoy mirando, me está esquivando la mirada y huye de mí en este momento. Paralízalo. Y queda detenido. Muy bien. Ya lo tengo detenido. Mírale a los ojos y vamos al origen por el cual este Malayo asume cuerpo humano. Bien, me traslado aproximadamente atrás, unos 2.000 o 3.000 años. Sí. En el tiempo donde empezaron a hacer experimentaciones con el ser humano, experimentaciones de tipo genético. Sí. Donde estos seres eran de cara deforme, de cuerpos amorfos y agarraron y tractaron aproximadamente a un millón de mujeres. Sí. En el cual les sirvió como centro reproductivo. Sí. Estos seres reptiles se reproducieron con mujeres humanos. Empezaron a mejorar. Hubieron muchísimos abortos en ese momento, William. Miles de abortos, millones de abortos. Hasta que lograron por fin codificar el sistema para que se transformaran y cuando esos niños nacieran pudiesen vivir más tiempo de lo normal. ¿Hace cuánto? ¿2.000 años atrás? 3.000 años atrás. ¿3.000 años atrás? Sí. Luego fue evolucionando y fueron agarrando la morfología de un ser humano. Y se lograron introducir dentro de la raza humana con el mismo tipo de configuración. Como si fuera un clon de un ser humano, pero este es al 100% rectil. O sea que Antonio es 100% rectil. Malayo es 100% rectil. ¿No tiene el más mínimo porcentaje de luz? No, ninguno. ¿Es decir que tú observas a Antonio y le ves la pupila vertical? Sí. Sí. Y hay pupila verticalizada. Así tal cual. Tiene un aliento sulfúrico. Y su piel, su humor como tal, huele muy, muy desagradable. Pero se logra camuflar a través de esencia y perfumes. Camuflar como una persona normal. ¿Quién fue el jefe de este proyecto? Porque es un proyecto ambicioso. Y de alguna manera lo consiguieron. Mejorando técnicas de combinación cromosomática. Mejoraron el ADN. Se camuflaron muy bien. O sea, hay una muy buena información allí. Bien, yo simplemente observo, William, que aparecen cinco naves. Y me trasladó mucho tiempo más atrás, como unos 7.000, 8.000 años atrás. Sí. Donde esta nave hicieron contacto con el planeta Tierra. Sí. Y estuvieron... ¿En qué zona aterriza? Ellos están como en una... Veo inmediatamente como una especie de zona boscosa. Ah, pero muy... Como una especie de selva tropical. ¿Hay población o no? Hay población pero indígena. Ajá. De este sector selvático. Seres humanos que no habían tenido contacto con ningún tipo de civilización. Sí. Ni antiguas, ni recientes. Simplemente eran humanos que vivían totalmente en paz. En equilibrio con la naturaleza. ¿Eran cinco naves o siete? Eran cinco naves. Cinco naves. Estas cinco naves, una de ellas aterriza. Hay una selva tropical de Borneo. Ajá. Otra de estas aterriza en una selva peruana. Sí. Otra de ellas aterriza en Venezuela, en una zona boscosa como cerca del río Orinoco. Sí. Otra de ellas aterriza en la Guyana francesa. O sea, donde hay indígenas que no tienen contacto con civilización. Sí. Y otra de estas en Papúa, Nueva Guinea. Ah, Nueva Guinea. Estas naves se dirigen allá completamente, dirigidas por una nave principal. Ahí es donde está el jefe del proyecto. Sí. Y la nave esta se llama Andrómeda. ¿La principal? Sí. Andrómeda. ¿Ahí está el jefe del proyecto? Ahí está el jefe del proyecto. Dile que se ponga frente a ti y llámalo. Bien, está aquí frente a mí, güey. ¿Cómo se llama? Cáncer. ¿Cómo se llama él? Cáncer. ¿Cáncer? Sí. Cáncer, ¿qué estatura tiene? Como un metro treinta o un metro cincuenta, más o menos. ¿Y él es el jefe de ese proyecto? Sí. Tiene una cabeza, su cerebro, es una configuración ósea. Sí. Aplanada. Sí. De unos cien o doscientos centímetros de ancho. Y un cerebro un poco más avanzado que el de nosotros, con una glándula principal en la mitad de su cerebro, que titila de color rojo y hace como una especie de pulsación. Tiene unos ojos negros, verticalizados, con grandes... ...con grandes herramientas sexuales. Él es el jefe de que fuera como un reproductor, un macho de esos de alfa, reproductivos. O sea que se determina género masculino y femenino. Sí. ¿Entre ellos? Entre ellos, claro que sí. Déjame hablar con él. Con Cáncer has cambiado ahora. Cáncer, ¿me escuchas? Cáncer, quizás yo pudiese estar al lado suyo en algún momento y te aseguro que te he pasado por el lado varias veces y nadie me ha logrado identificar. Es muy posible, el trabajo que ustedes hicieron fue muy bueno. Pero ahorita tienes ocho mil años atrás, estás en ocho mil años atrás, es la primera vez que llegas a este planeta. Sí. Y llegan en humanos que no tienen civilización alguna prácticamente. Sí, son humanos que no han sido subgenéticas, modificadas por ninguna, no ha habido combinación de razas. ¿Y comienzan un proceso de investigación a partir de allí? Comenzamos un proceso de investigación a partir de allí. Redactamos a millones de estas mujeres y fueron reproducidas por nosotros. Las agarramos como objetos sexuales, solamente en los tiempos donde podíamos preñarlas. ¿Y qué surgía? Conocíamos los tiempos ovulatorios de la mujer. ¿Quedaba preñada una mujer de esas y cómo era el proceso de gestación? ¿Era normal o ustedes estarían en ese feto? Durante cientos de años, cada vez que se hacía la concepción de nuestros materiales genéticos, o la materiales genéticos de ellos, hacía una reproducción tan grande que quizás los vientres de estas mujeres no soportaron y estallaban, morían. Es decir que dejaban que el feto creciera, no lo interrumpían y lo sacaban a determinado mes, sino que lo dejaban evolucionar ahí dentro. Así es. Y cuando esta mujer moría, ¿qué sucedía? ¿Recuperaron ustedes ese feto? Este feto durante cientos de años no logró sobrevivir, no logró adaptarse a las condiciones, pero poco a poco fuimos tomando fechas diferentes de reproducción y haciendo algunas modificaciones de tipo genético hasta que lo logramos, después de 1.100 años. Después de 1.100 años. Y hace 2.000, 3.000 años, hacen una intervención y consiguen la combinación perfecta para camuflases como humanos. Así es. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Esas cinco naves llegaron de qué planeta? Venimos de una constelación que le llaman la constelación de la ballena. ¿Costelación la ballena? La ballena. Es una constelación, una de las más distantes que el ser humano conoce. Tú eres una raza reptil, ustedes son una raza reptil, una raza reptil toda extraña. Ahorita somos una raza reptil perfecta, porque nos logramos camuflar entre los humanos. Bien. ¿Y tu nombre del planeta? ¿El nombre de tu planeta? Se llama Cancion. 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 Cancion de la estrella Burral. ¿Estrella? Burral. Burral. ¿Y las coordenadas? Dicen que está bien lejos. Sí, nos conseguimos de distancia luz para el ser humano. A 7.000 años luz de distancia. 7.000 años luz coordenadas de ese planeta. Esa es Bromes 4. ¿Córdenas? Bromes 4. Bromes 4. Cerca de la constelación número 32. Cerca de la constelación número 32. Tiempo de distancia llegada, 7.000 años de la Tierra. Estás haciendo un cálculo como si se viajaran esas naves impulsadas por gasolina, me parece a mí. Ahí no estás haciendo inteligente. Es el tiempo que duraría un ser humano en llegar a nuestro planeta. Claro, con naves propulsadas a gasolina. Muy bien eso. Ahora tú me dices cuántos niños tienen intervenidos en la actualidad y cuántos de ustedes en la actualidad existen en ese planeta. Cifras exactas. La intervención de niños. Cáncer, tú eres el jefe, tú eres el que gobierna esa raza, tú eres el que gobierna ese planeta. Sí. Tú eres el jefe de Malayo. Yo soy el jefe de Malayo. Malayo es uno de ellos, de los tantos miles que tenemos. Y ya está configurado como humano, no tiene trazas del más mínimo porcentaje de luz en su genética. El 100% rectil. ¿Cuántos de esos humanos hay aquí haciendo el trabajo que está haciendo Malayo? Hay como unos aproximadamente... ¿El cifra exacta? 42 millones de nosotros. 42 millones de médicos falsos. Entre médicos, diferentes profesiones, vagabundos, proxionetas, de todo tipo estamos regados acá. Ya. Centro de operaciones, ¿en dónde se reúnen? Tú eres el jefe, ¿en dónde los reúnes a todos? Me imagino que aparte de conseguir lo que consiguieron con el humano, tienen un propósito específico con intervenir con el dolor en una paciente que está dando a luz y en un niño que comienza a desarrollarse. Sí, lo que sucede fue que en algún momento tuvimos la mala suerte de conseguirnos con algunos humanos luz. Sí, ¿en qué momento fue eso? Cuando estábamos interviniendo en la isla de Papúa. Sí. Comando luz. O sea que eso fue hace como 8 mil años. En el cielo aparecieron. Y parte de nosotros fuimos exterminados. Pero tienen 42 millones aquí en la tierra, camuflados con humanos y diseñados de manera perfecta. Con razón que por ahí se ven humanos con la pupila alargada, reptiliana. Hacen parte de muchos círculos sociales acá. Estamos en grandes centros políticos, intervenimos en grandes bancos. Centro de operaciones, ¿me lo dices? Isla de Borneo. Isla. De Borneo. De Borneo. Cada 20 años nos reunimos. Centro de operaciones. ¿A cuántos niños tienes intervenidos? 60 millones de niños. Ah, ¿tienes intervenidos 60 millones de niños? En la edad comprendía desde los 0 años. Es decir, ¿desde qué época comenzaste a intervenir? ¿Hay muchos niños de esos que deben ser adultos hoy día? Sí, hay niños de esos que murieron ya. ¿60 millones de niños? Sí. Porque mueren a temprana edad. ¿Y esos...? Algunos de esos niños no alcanzan a estar entre los 15 o 17 años porque mueren antes de esa edad. Perfecto. ¿Y esos niños, y esos 8000 niños que tienes intervenidos actualmente son recientes? Sí, son recientes. Son recientes. De hace menos de 11 años. ¿Y bloqueas el campo electromagnético desde el óvulo, desde la fecundación? Exacto. ¿Y qué sucede con el humano luz? ¿Qué hace? Si eso lo haces, debes saber qué es lo que sucede con el humano luz. ¿Por qué él no interviene? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué él no entra ahí en ese efecto? ¿Por qué él queda atrapado a través de un campo electromagnético muy fuerte? ¿El humano luz? Porque ese campo electromagnético se viene alimentando desde el momento de la concepción. Queda atrapado totalmente el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre. Queda bloqueado, queda inhabilitado prácticamente. Así es. Déjame con Palevi, haz cambio. Palevi, ¿me escuchas? Sí, William, te escucho. Estoy observando la cantidad de cosas que está diciendo este ser. 8.000 niños recientes intervenidos. Hay un campo electromagnético que permite encapsular al humano luz. Escuché todo eso. Hay 42 millones de estos reptiles, centro de operaciones en la isla Borneos. Y 60 millones de niños atrapados. Atrapados desde mucho tiempo atrás. ¿Es así? Es así, tal cual, como él lo describió. Conecta con el humano luz del niño, de Nicolás. Mira a ver qué es lo que sucede. Ahora. Y me dices, ¿en qué condiciones está? Está en malas condiciones. Describe, describe ese episodio, ese, 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 ese momento. Bien. Hay que tener un estado de conciencia superior. Este ser que es 100% rectil, que originó este bloqueo, no ha permitido que, que este ser humano luz, haga el contacto con este niño. Ni siquiera lo logre, ni siquiera sentido. Describe las condiciones en que está el humano luz del niño, de Nicolás. Está atrapado y en muy malas condiciones, William. Está atrapado. ¿Qué lo tiene encerrado? Una cápsula, una cápsula, una energía medicomagnética que se encuentra en su glándula pineal. ¿Del humano luz? Sí. ¿O del niño? De ambos. En este momento, del niño. Bien. ¿Te puede comunicar con el humano luz del niño mentalmente? Sí, lo puedo hacer. Perfecto. Él sabe cómo salir de esa cápsula. Dile que te transmita la forma. Bien, él me está transmitiendo la información y me está diciendo que en este momento toque al niño con mi mano. Y aumenta mi rango de vibración a tal punto donde él logre... ¿El niño en la actualidad? Sí. ¿De seis años, siete años? Sí. Estoy en este momento actual y me dice que... Me transmite una información en el humano luz del niño. Sí. Que en este momento toque al niño con mi mano. Es decir, que vas a aumentar el rango de vibración del niño. Exactamente. ¿En cuánto está vibrando el bebé? El bebé está vibrando solamente al 1%. Muy bien. Me dice el humano luz que debo subirlo por lo menos al 90% de vibración para que pueda menos tener contacto y comunicación con nosotros. Entonces, aumenta el rango de vibración del niño y me dices qué está haciendo este cáncer. Si observa lo que estás haciendo. ¿Qué está pasando? Cáncer en este momento está observándonos porque está presente y está cerca del niño en este momento. Está presente ya en esta época. Sí. Y está cerca del niño en este momento. Paralízalo entonces. Él se dirige porque quería tomarlo de la mano al niño. Paralízalo. Y Malayo también queda paralizado. Malayo era quien quería tomar al niño de la mano. Bien. Quedan paralizados. Bien. En este momento los dejo paralizados totalmente. Ahora me dirijo hacia el niño. Aumentas la vibración y tú observas que el campo magnético que encierra el humano luz comienza a desvanecerse. Y cuando el humano luz se haya liberado me lo dices. Bien. Estoy tocando la frente del niño. Sí. Con mis dos manos. Sí. Tabaré mi humano luz. Hace que se aumente velozmente mi sistema de vibración. Sí. Se está rompiendo el campo electromagnético en el cual estaba atrapado el humano luz de ese niño. Muy bien. ¿Se derrite? ¿Se desvanece? Se desvanece. A él en ese momento le cambia totalmente la mirada. ¿Al niño? Sí. En vez de ser una mirada distraída me logra en este momento mirar a los ojos. Muy bien. ¿En qué nivel, en qué cifra prácticamente se desvanece ese campo magnético? ¿A cuánto subiste al bebé? El bebé Rita se encuentra y en vías de aumento está en más del 200% de energía vibratoria, de ciclo de vibración. Yo aumenté hasta 90% solamente para lograr tocarlo. ¿Hasta 90%? Sí. Muy bien. Bien. Describe el humano luz de Nicolás. Bien. Sale un gran guerrero protector. ¿De qué dimensión viene? De séptima dimensión. Ajá. ¿Cómo se llama? Nicolás. Comando luz de Nicolás, séptima dimensión. Se llama... Se llama El Férez Mayor. El Férez. Sí, El Férez Mayor. El Férez Mayor. Es un guerrero que mide como unos 7 metros altura, William. Sí. Tiene unas vestiduras como si fuera un guerrero. Sí. Tiene dos espajas a su alrededor. Cuando la choca. Sí. Bota un gran campo electromagnético en este momento. Que está haciéndole daño en ese momento. Y haciendo que huya rápidamente. Este es el reactivo que se encuentra aquí paralizado. ¿Cáncer o malayo? Malayo. No. Ellos están paralizados. No pueden moverse. Ve atrás. Atrás. Están paralizados. No pueden moverse. Muy bien. Déjame hablar con Cáncer. Haz cambio ahora. Cáncer, ¿me escuchas? Hola. Ahora tienes una nueva intervención y un nuevo contacto con los humanos luz. Solo que muy distinto a aquel que tuviste en Papua. Hay una gran diferencia de contacto entre esa época y esta. Y lo lamento por ti. Es un gran problema dimensional en el que estuve en este momento metido. Ahora quiero que nos traslades a la isla de Burneos. Justo al centro de operaciones. Y cuando estés allí me lo dices. Viene el traslado, o sea, se hace inmediatamente y ya nos conseguimos aquí. ¿Qué hay en ese centro de operaciones cáncer? Cinco, mis cinco naves nodrizas. Cinco naves nodrizas. ¿Qué más hay? Y en este momento estamos los cuarenta y dos millones de nosotros reunidos en nuestras naves. Muy bien. Y esos sesenta millones de entre niños y adultos que tienen intervenidos, ¿los tienes ahí? Están en mis naves. Ah, están en tus naves nodrizas. Estas son naves que son indetectables para cualquier sistema de radar actual y cualquier tecnología. Ahora tú observas cáncer que el férez mayor, humano luz de Nicolás, entra a esa nave principal. ¿Me dices a cuál entra primero? ¿Me lo dices? Están entrando simultáneamente a las cuatro naves. ¿Es decir que son cuatro el férez mayor que entran? Sí, son cuatro de esas. Él, este es el férez mayor, se puede como subdividir y puedes hacer presencia en cuatro o cinco sitios diferentes al mismo tiempo. O sea que están en las cinco naves de una vez. Sí. Entonces describe qué es lo que está haciendo el férez. Descríbelo. Lo primero que está haciendo él es haciendo conexión con otros seres humanos luz. Él conoce a Siondea, a Alex Elion, a Tavaré, a varios seres humanos luz. ¿Y ya llegaron? Y están llegando cada uno a una de estas naves. ¿Observas que todos esos 60 millones de niños y de humanos que están en esas naves son recuperados a partir de la conexión luz? Y en ese momento, Saturno se encuentra allá, pero él se encuentra... Mira, hay una gran telaraña de hilos de oro, muy grande, que se está formando en este momento por Saturno. Sí. Él está con un dedo dirigido hacia arriba. Sí. Y él está produciendo una gran red gigantesca de hilos muy finos de oro, donde está empezando a colocar como una especie de cuna gigantesca a cada uno de los 60 millones de esos niños. Junto con sus humanos luz, y esa gran red la está cubriendo con una especie de cápsula gigantesca tejida de oro. Ajá. Y él, junto con 1.500 humanos luz, la está arrastrando directamente hacia Nibiru. Recuperación de todos esos seres. Recuperación. Ahora, queda Celión y este guerrero del niño, que empiezan en este momento... El Férez. El Férez Mayor. Empiezan a hacer una destrucción increíble y masiva. ¿De los 42 millones de ustedes? De los 42 millones de nosotros. Es una destrucción de... De laboratorios completos científicos, donde siempre y durante casi 7.000, 8.000 años... ¿Y quién elimina a Malayo, Antonio Faguín? Lo está eliminando el Férez Mayor. El Férez Mayor. Cuando ya no existan ni naves, ni laboratorios, ni centros de operaciones en esa isla, ni los 42 millones de ustedes, cáncer, me lo dices. Ahora, quedo yo solamente. Vamos hacia tu planeta. Hacia tu planeta. Cuando estés ahí en tu planeta, me lo dices. Constelación, ballena. Los humanos luz, a la vez descrito las coordenadas, alcanzan a llegar primero que yo. Muy bien. Continúa describiendo qué sucede ahí. ¿Cuántos de ustedes hay ahí en ese planeta? Hay una tormenta nebulosa muy fuerte en este momento, que se está formando de grandes descargas eléctricas. Ahora se está formando una tormenta... Le dicen la tormenta del gran centauro. Es una tormenta donde empiezan... Una tormenta formada por seres humanos luz. Sí. Donde empiezan rayos de gran dimensión y descargas eléctricas a destruir a cada uno de nosotros allá. Pero los que están allá en este planeta, no han sido modificados genéticamente. Esta es la raza... Original. Original. Observa que es destruida y me dices cuántos desaparecen de ustedes. Es una raza ahí toda extraña, amorfa. Están desapareciendo 120 millones de nosotros en este planeta. ¿Cuántas naves? 78 naves. Laboratorios. Mil cincuenta laboratorios de alta tecnología. Queda completamente aniquilado. Y observa que ese planeta es destruido, desaparecido de ese sistema. Es partido en cuatro sectores. Sí. Quedando en polvo galáctico solamente y totalmente destruido mi planeta de origen. Bien, cáncer. Ahora tú me dices qué implantes le tenían al niño. ¿Con qué implantes ustedes trabajaban? Era una intoxicación de su líquido amiótico. ¿Y qué sustancia inyectaban ahí? Nos inyectamos algunos componentes genéticos que bloqueaban ciertas señales neuronales de él. Y hacíamos el bloqueo de algunos neurotransmisores. Muy bien. ¿Cómo vas a hacer para acceder a esa sustancia del niño? Estoy abriendo un componente en su cuarto ventrículo. Sí. ¿Zona cardíaca? Sí. Donde a través de este, de su sangre, va a ser expulsado estos vectores que producían este bloqueo de neurotransmisores. Progreso que se va a empezar a ver resultados después de un año, año y medio. Sí. Porque fue un año de mucho trabajo desde el momento de su concepción. Ahora te pregunto, ¿de alguna manera tu raza Malayo y tu cáncer tenías intervenido a la señora Teresa? ¿A su abuela, a su madre, Yolanda? La señora Yolanda tuvo contacto en su juventud con uno de nosotros. Y contacto... ¿Y en esa conexión ya no existía? ¿Ustedes ya fueron eliminados? Hubo una conexión directa de ella con nosotros. ¿Hay implantes en Yolanda? Sí. ¿Qué tipo de implantes? A Yolanda le tenemos bloqueados todos sus líquidos cefalorraquídeos. Llámala y ponla frente a ti. Le tenemos bloqueado parte de su nervio óptico. Le tenemos bloqueado parte de su sistema cardíaco. ¿Y cómo, qué utilizan para eso? Utilizamos genética de alto nivel, modificada, para aplicarle, para hacer un cambio. ¿Quiere decir que esa información está en su organismo, en sus genes, en sus sustancias, en sus químicas? Era la forma más fácil de no poder ser detectados porque... ¿Cómo vas a extraer esa sustancia a Yolanda? Si me lo permite, voy a introducir parte de mis dos dedos en su nariz, sin hacerle mucho daño. Extrae esa sustancia y me dices, ¿cómo lo haces? Estoy en ese momento introduciendo. ¿Es como una especie de imán, atrae la sustancia esa a tus dos dedos? Mis dos dedos tienen cuatro túbulos de absorción. Sí. Y estoy extrayendo el material al ciento por ciento de su pureza. En este momento lo estoy extrayendo. ¿Cuándo quede Yolanda libre de todos esos implantes que conectaba con ustedes, me lo dices? Estoy haciendo el procedimiento en ese momento. Bien, lo acabo de terminar. Muy bien. ¿Queda libre Yolanda? Sí. Por eso, Yolanda, yo le tenía alterado totalmente sus ciclos hormonales, sus neurotransmisores. Sí. Ella... O sea, que había desespero, había intranquilidad, había intolerancia, había ansiedad, y para de contar. Todos los vectores que logran desestabilizar al ser humano, estaban siendo aplicados por estos bloqueadores de esos transmisores, para que ella se sintiera de esa manera. Déjame con Parlevi, ¿es cambio? Parlevi, ¿me escuchas? Sí, William, te escucho. ¿Libre el niño de esta conexión reptil? Sí, totalmente. ¿Yolanda? Yolanda estaba siendo víctima de esta conexión tan fuerte de estas entidades. Sí. Pero lo bueno fue que cáncer en este momento, a través del mandato que tú le diste, extrajo todas las sustancias que había en su cerebro, porque estaba en el líquido cerebral de ella. Ahora tú observas que Alférez elimina este cáncer. Cuando lo haya eliminado, me lo dices. Bien, se genera una gran tormenta nebular, donde a través de rayos de protones se elimina este cerebro. Ya no existe, ya no existe esa raza, ya no existe. Ni centro de operaciones, ni los 42 millones de médicos esos falsos, reptiles 100%. Acabamos de destruir a una civilización reptiliana de más de 10.000 años de antigüedad. Ahora tú observas a Teresa. Ahora sí, vamos a mirarla, obsérvala. Sí. Ahora sí, vamos a hacerle un examen a ella. Permítale que entre a tu cuerpo, a su cuerpo. Bien. Estoy entrando al cerebro de... Revisa qué es lo que tiene Teresa en su organismo, que no le pertenece. Me lo dices ahora. Bien. Ella tiene problemas de visión, hay impaciencia severa, hay problemas físicos como tiroides, ha tenido parálisis de sueño, luchas espirituales, bloqueo para la hipnosis. Bien, voy a ser muy responsable con lo que voy a decir. Teresa. Y es que Teresa fue intervenida por estos mismos seres que se acaban de destruir. ¿Quién lo hizo? ¿Cáncer o Malayo? Malayo. Fue Malayo. ¿Quién le colocó? Malayo había hecho a través de un procedimiento médico. Sí. Cuando le extrajeron parte de su sangre para hacer un examen, revisión. Sí. Introducieron, introdujeron parte de un material genético. En vez de supuestamente hacer una extracción, lo que hicieron fue una implantación. Implanta material genético. Ajá. Ese material genético era un material genético inteligente que se iba a dirigir exactamente, o sea, su glándula tiroides. Sí. Así que sus glándulas interdimensionales. Sí, muy bien. iban a hacer un bloqueo de ciertos neurotransmisores que producen fallas multisistémicas en el organismo y producían al mismo tiempo que algunas glándulas y algunas sustancias del organismo que se producen normalmente para mantener el equilibrio homeostático en el cuerpo se vieran alteradas. Por lo tanto, ella iba a sentir algunos efectos colaterales de esto. Es decir, que eso es suficiente para que ella emprunte o determine los problemas que ocasionaron esta intervención. Así es. Material genético implantado para un desequilibrio de su estructura orgánica y afecte todo su sistema y su funcionamiento. Por ende, parte de su comportamiento estaba siendo alterado. Por ende... Ella no ha somatizado físicamente ese desequilibrio genético, no hay malformación en ningún órgano, simplemente... Pero la vía estaba ya aplicada. O sea, ella en menos de cinco años iba a salir con algún tipo de cáncer. Tiroides. En su tiroides o iba a salir con algún tipo de cáncer a nivel de su médula espinal. Muy bien. Déjame con el Férez. Mayoras cambio ahora. El Férez, ¿me escuchas? William. Octava dimensión. Séptima dimensión. Eres alto. El Pález me está viendo en este momento y sonríe viéndome lo grande que soy. Te tenían ahí atrapado, lo hicieron de una manera muy inteligente. Y a muchos niños víctimas de la misma forma. Por supuesto, Saturno se llevó en la Gran Tela Dorada. Los tiene allá inhibidos a todos estos niños. Recuperados. Y no los piensa devolver de otra vez. Todavía no, no. Para nada, ¿para qué? Ellos quedarán allá, ellos estarán en sexta dimensión. Exacto. Recuperados con sus hermanos Luz y ya. Yo no, no los piensa devolver a este plano donde, donde hay tanto sufrimiento y tanta maldad y experimentación de razas. El Férez, ahora tú identificas el humano Luz de Teresa. Y me dices cómo lo identificas. Lo conoces. Bien, empiezo a establecer contacto con ella. Sí. Si te dijera la edad, me asustaría, tiene cuatro mil años de antigüedad. Bueno, eso es una medida en tiempo nuestro, pero realmente el tiempo por allá no existe. Y... Humano Luz de Teresa, ¿cómo se llama? Es ancestral. Sí, es un... La descripción de él, dos metros de altura, tiene una barba blanca gigante. Sí. Ojos de color miel. Sí. Pie blanca totalmente. ¿Qué dimensión? Viene de sexta dimensión. Sexta dimensión, su nombre. Él se llama Camer. 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 El Camer. Camer. El Camer. El Camer. El Camer, muy bien. Ahora, ahora, el Férez, tú observas cómo el Camer interviene a Teresa y comienza el proceso de extracción de ese material genético que tiene su cuerpo. Me dices cómo lo hace. El Camer, le ha costado mucho tener contacto con ella. ¿Directo con Teresa? Sí, porque ha tenido un bloqueo muy, muy fuerte. ¿Ha actuado ese material genético más en el cerebro que en otros órganos? Sí, más en el cerebro que en otros órganos. Muy bien. Porque todas sus glándulas interdimensionales están totalmente bloqueadas. Bloqueadas. Entonces, ¿quién va a hacer el procedimiento? Voy a hacer yo directamente. El Férez. Sí. Déjame con el Camer. Haz cambio. El Camer, ¿me escuchas? Hola. William. ¿No es fácil conectar con una persona intervenida? No lo es. Y menos cuando hay turbulencia mental, y menos cuando hay ansiedad, y menos cuando hay intolerancia, y menos cuando hay soberbia, y menos cuando hay impaciencia. Ha sido muy complejo el contacto con ella, aparte de la gran intervención que hicieron a esta raza rectil. Sí, así es. No ha sido culpa de ella. Ahora me dices, el Camer, ¿cómo él, Férez, comienza el proceso de extracción de ese material genético en Teresa? Él está introduciendo parte de un material luz en su cerebro. Sí, muy bien. Y empieza una descomposición total de todos los elementos de genética alienígena que había dentro de ella. Componentes genéticamente modificados desde hace miles de años, haciéndole daño a sus componentes naturales y normales. Muy bien. Esa misma irradiación se expande a todo su cuerpo. Sí, es una cápsula que empieza a expandirse por todo su cuerpo. A nivel celular. Sí, ella debe sentir un poco de calor en este momento en su cuello, en su pecho, porque es un calor que se va a empezar a producir para hacer un cambio total en la genética intoxicada por estos seres. Muy bien. Algunas sintomatologías después las va a lograr sentir en los primeros ocho días. Hay una sintomatología que va a ser un poco extraña para ella. Física, es normal. A toda acción hay una reacción. En este momento acaba de desintoxicar todo su organismo, esto va a ser matemático. ¿Queda libre, queda lista, ha eliminado ese material genético? Sí, ha sido totalmente eliminado. El Camer lo tomó y él le dije que por favor hiciera partícipe de esto. Ah, muy bien, Alferez. En eliminar este material genético y que no tuviera la oportunidad de este material genético de ser encontrado por otras razas reptiles o metalianas. Ya no existen laboratorios, ya no existen esos seres, ya no existe raza, ya no existe centro de operaciones. Una raza menos influyendo en este planeta gracias a la señora Teresa. En este momento nos encontramos aquí reunidos frente a ustedes, siete humanos luz que hacemos presencia con ustedes en este momento a través de Palevi, a través tuyo William, a través de Teresa, a través de su nieto y de la mamá de ese niño. Estamos haciendo una comunicación, aunque estemos en distancia terrenal, estamos agarrados todos de las manos en este momento, todos llenándonos de energía, haciendo una comunión en todos. La gran enseñanza que le dejo a Teresa en comunicación con el Camer es amor, tolerancia, paciencia, equilibrio. ¿Y comida sana? Y alimentación totalmente sana. Bien, entonces, el Férez me dice que el Camer regresa con Teresa, Yolanda también es regresada a su cuerpo, los humanos luz permanecen con su parte o aspecto físico. ¿Dispuesto a regresar el Férez a Nicolás? Yo voy a empezar a hacer cambios en este momento a través de ese contacto. ¿En el niño? En él. Déjame con Palevi, es cambio. Palevi, ¿me escuchas? Sí, William. Observa que ya regresaron todos y el Férez regresa a Nicolás.